Y ahora todo el mundo a gozar que llegó el Zancudo Loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del Zancudo Loco, 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 Loco Y siguen los rebeldes, el fin Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del Zancudo Loco, 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 Loco Y báilalo Gregorio Y escalante con Timo León Y sigue el swing con los rebeldes Música Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del Zancudo Loco, 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 Loco Música Música Hoy toda la gente póngase muy abusada Y ahora su Zancudo Loco Ya nace un Zancudo y ya se pica de volada El genito del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El Zancudito Loco, Zancudito Loco Agua que se pica el Zancudito Loco El Zancudito Loco, Zancudito Loco Agua que se pica el Zancudito Loco Música Música Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya llega un Zancudo y ya se pica de volada El genito del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El Zancudito Loco, Zancudito Loco Agua que se pica el Zancudito Loco El Zancudito Loco, Zancudito Loco Agua que se pica el Zancudito Loco Música Música El Zancudito Loco, Zancudito Loco